5 de la mañana tu me llamas Solo pa' ver quien esta en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mi no me llame a las 5 de la mañana Porque de seguro ando de rumba con mi hermana Tu quieres llamarme solo cuando tienes ganas Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos y tu ya tampoco Sé que me sedas y yo te veo Y tu me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero